Miren, este perrito se llama Pinto. Pinto, ¿qué haces ahí? Como no está funcionando la fuente, yo creo que está fresco ahí donde está. ¿Qué pintó? Hola amigos, excelente día. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Higinia Borsani y les doy la bienvenida a mi canal. Ojalá y sea de su agrado estos videos, los hacemos con muchísimo cariño. Si les gustan, los invito a suscribirse a mi canal, a darle like y a compartir. Continuamos. Tiene aquí una plantación de vainilla muy bonita, que apenas comienza. Aquí está haciendo su semillero, miren, de vainilla. ¿Qué les parece? Tiene aquí canela, canela ceilán. El otro día, fíjense que me pasó que una persona me dijo que quería canela, que iba a venir por canela. Y yo ya le saco las plantitas de canela, que es esta. Le saco las plantitas de canela, dije, pero están chicas las plantas. Cortó una hoja, pero cuando están chiquitas las hojas, pues casi no huelen. Sí huele, pero poco. Dijo, no, es que esta canela yo no es la que vi. Digo, bueno, es que esta es la canela que se produce aquí. Esta variedad se llama canela ceilán y es la variedad que producimos aquí en esta zona. Obviamente hay en muchos países se produce la canela, pero la canela en raja que producimos aquí se produce de esta variedad de canela. Se llama canela ceilán. Es muy cara la semilla para germinar. ¿Por qué? Porque el pajarito se come la semilla y entonces tarda muchísimo. Cada año vaya a dar semilla el árbol y le caen los pajaritos y se la comen. Entonces lo que hacen muchos productores es que van al arbolito, le avientan malla sombra y esperan a que la semilla madure. Porque la semilla tiene que madurar, esperan a que la semilla madure y ya la cortan, vienen y la plantan. Entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo la germinación de la semilla y la producción de planta de canela. Esta canela la están dando en 25 pesos la plantita de canela y se siembra cada 40 centímetros porque lo que se pretende con el arbolito de canela es que se haga como una palmerita, que se haga un palito largo y alto y lo cosechan aproximadamente de 10 centímetros de diámetro el tallo. ¿Por qué? Porque si lo cosechan, cosechan un tallo más grueso, entonces la corteza que viene siendo la canela es más gruesa y entonces es de menor calidad, es más tronco que canela, no tiene el mismo sabor, no tiene tanta intensidad la canela. Entonces lo que se pretende es que a los 10 centímetros de diámetro se corte la canela, se corta el trozo y se labra. Entonces entre más pegaditas estén las plantas, pues obviamente todas van a querer jalar para arriba y se van a ir más altas. Y cuando tengan el diámetro que se requiere, pues van a ser troncos muy largos y se va a cosechar una mayor cantidad de canela. Así es como se trabaja actualmente la canela. Así es amiguitos. Pues ahí está un poquito de lo que hay aquí en el campo. Ahí está la canela. Al igual que la canela, otro condimento que es, pues es caro y es por lo mismo de la forma en la que se cultiva, es el clavo de olor. ¿Sabían que el clavo de olor es un árbol? Bueno, el clavo de olor es un árbol y ese árbol se tiene que llegar, obviamente llega a su tiempo de madurez donde empieza a dar floración. Y el clavo de olor es una flor, es la flor que da ese árbol y se tiene que cortar. Más bien, antes de que abra la flor, cuando está en botón, es cuando se corta el clavo de olor. Se corta cuando está en botón, entonces se tiene que cuidar que, pues obviamente que no se abra para poder cortar la flor. Es una flor, ¿sabían? Dato curioso, amigos, del día de hoy, y el clavo de olor es una flor, por si no sabían. Y les quería mostrar, como en todas las frutas y como en muchos de los cultivos, aquí está un árbol bien grande. Este es un árbol de guanábana, pero aquí la guanábana, así como muchas otras flores, le cae una mariposa que deposita sus huevecillos y los huevecillos cuando crecen se meten a la fruta y la contaminan. Miren, ahí está una que ya está negra, es esta que está aquí abajo, y una que está marcada ya de negro, que ya se está manchando y no va a servirse, caen tiernas. Pero este árbol produce muchísima guanábana, miren, ahí está otra, allá tiene otras guanábanas. Pero es el problema que tenemos aquí, y como no somos grandes productores de guanábana, bueno, no le ponemos mucha atención. Por ahí me dijeron que hay que ponerle bolsa con perforaciones, para que precisamente cuando salga la fruta se tiene que meterle la bolsa para que no venga el bicho y la contamine. La mosca o la mariposa, hay una mariposa que es la que los contamina. Pero se da muy muy bien aquí en esta zona la guanábana. Y sabían que la guanábana se está utilizando en té para prevenir gran cantidad de enfermedades como tumores. Comercializamos, pero pues en algún momento se va a tener que buscar opciones para todos esos cultivos. Miren, esta hojita tan bonita es como el palo de Brasil. Y aquí es endémica, se llama, se llama grasena. La hay verde, la hay rojita como esta y la hay blanca. No tiene aquí la señora, creo. Pero las hay en varios colores. La grasena. Miren, aquí dejaron tiradas unas papas y marronas. Y ya están retoñando, vean. Aquí ya va la guía. Ya está subiendo. Aquí está otra papa cimarrona. Yo el otro día estuve buscando que por ahí una amiga pidió papas. No encontré por ningún lado. Y miren dónde viene a encontrar. Ya no las hay. Ya es difícil que la gente las cultive. Y por los químicos y demás que les ponen. Ya no hay. Pero miren, aquí va la guía. Va a haber en unos, no sé cuántos meses tardarán en producir la papa cimarrona. Pero de mínimo, yo creo que unos seis meses, ¿no? Es como cualquier otro cultivo. Y aquí adelantito hay otras papitas cimarronas. Pues amigos, compartiendo un poquito con ustedes de la hermosa naturaleza que tenemos aquí en la Sierra Nororiental. Que tengan excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones para todos. Bye, bye. 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 Bye, bye.